Además de capacitarse dentro de su trabajo, porque tenemos muchos alumnos que ya están cursando segundo o tercer año de las tecnicaturas y que a veces se les complica con el tema del trabajo, porque viste que hay trabajo temporario en el tema de la cosecha y demás. Y bueno, tenemos que buscar todas las estrategias para que ellos puedan seguir cursando, porque esto les va a permitir ascender en el trabajo donde están. Porque generalmente están en algunos trabajos donde los títulos, el título técnico en recursos humanos, tenemos emprendimientos agropecuarios, bueno, son trabajos que acá son reclamados o necesarios en la zona. Exacto, hablando de las carreras y las tecnicaturas que se abrieron este año, finalmente, ¿cuál fue ese listado? ¿Que todavía por ahí hay tiempo de acercarse o ya están cerradas las inscripciones? No, las inscripciones no las podemos cerrar, o sea, las escuelas estatales no hay un límite. Pero sí, hay muchos alumnos en algunas carreras, pero sí te cuento cuáles son. Profesorado de educación inicial, profesorado de educación primaria y profesorado de matemática, que la volvimos a abrir, o sea, tenemos el tercer año y abrimos este año nuevamente porque hay mucha necesidad, no solamente en Salto, sino en la zona de profesores de matemática. Y las tecnicaturas en comunicación social, que estabas invitada a venir a hacerla, en emprendimientos agropecuarios y, por decirlo, viste, me olvidé la otra, emprendimientos agropecuarios, comunicación social y acompañante terapéutico. Sí, a pocas cuadras en su casa y gratuita. Y gratuita, exacto. Que eso es lo que decíamos, ¿no? Por eso es que a veces cuando nosotros queremos cobrar la cooperadora, son 20 pesos. No es nada. No es nada. Y 20 pesos por 600 es mucho dinero para nosotros. Por supuesto. Y gracias a Dios esta escuela la tenemos bastante bien equipada, que no es para nosotros, es para nuestros alumnos. Es un deber moral. Y yo creo que tenemos la obligación de darle toda la tecnología que podamos, sillas y mesas, que casi no pudimos empezar por falta de sillas y mesas. Así que fíjate vos las necesidades que tenemos, ¿no? Exacto. Hay otro fenómeno en relación a esto que, dado que se dio la oportunidad a través de los planes fines de terminar secundaria, mucha gente que en su oportunidad no lo pudo hacer, lo hizo y hoy puede, diríamos, cubrir una materia pendiente, que era hacer un estudio de nivel superior. También esa es otra realidad que se ve. Y también chicas o chicos que tienen su familia, sus hijos y todos laboralmente, no lo pudieron hacer en otro momento y hoy pueden hacerse el espacio para esto, tal cual. O sea que creo que son varias las variables por las cuales ha aumentado tanto el número de alumnos en la institución.